El pueblo de Nicaragua necesita justicia y verdad. Desde abril de 2018, el pueblo de Nicaragua ha enfrentado graves violaciones a los derechos humanos. Asesinatos, violaciones, exiliados, heridos, universidades y ONG canceladas. En marzo del 2020, el Consejo de Derechos Humanos tomó cartas en el asunto y adoptó la resolución 46.2, que recomienda una serie de medidas urgentes, pero el gobierno de Nicaragua no ha implementado ninguna de estas recomendaciones y no ha realizado acciones contrarias. Es hora que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dé respuestas más contundentes en la próxima sesión en marzo del 2022 y establezca un mecanismo internacional en el cual investigue los abusos y permita una rendición de cuentas por parte de los responsables. No nos olvidemos de Nicaragua. Tú también alza la voz y exige a la ONU un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Sin autonomía no hay democracia. Nicaragua 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 no hay democracia.